Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Reyes de Alto Mando. Exacto, Reyes de Alto Mando. ¿Quién le puso el nombre al grupo? Yo lo escogí. Órale. Está como que voz de mando y los reyes de arranque, que escolta de guerra y esas ondas muy bélicas. ¿Qué tocan? ¿Corridos? ¿Canciones? Tocamos corrido alterado. Muy bien, ¿y qué nos van a cantar esta noche? Una canción tiene dos estilos, rancherita y romantiquita. Ojalá que esté bonita, ¿eh? ¿Cómo? Sí, ojalá esté bonita. Rancherita, romantiquita y bonita. No, sí, lleva dos, tres ritmos bonitos. Muy bien, hermano. ¿Tienen talento? Mucho talento, mucho, mucho. Órale, vamos. Por ti sería capaz de llegar a la luna, mirar miles de estrellas, pero solo una, ha tocado un corazón. Te juro, vida mía, que habrá miles de estrellas, pero tú eres mi amor. No, 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 no. Nada más contigo, contigo quiero estar toda la vida. Te juro, vida mía, que me des tu abrigo, tus besos, tu calor, son de alegría. Quiero estar contigo, toda la vida. Muy bien. Muy bien. Los Reyes de Alto Mando. Va a ser complicado aprendernos el nombre, pero si nos aprendimos el de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, pues también nos podemos aprender el de ustedes. Te de Alto Mando, acuérdate nomás de tu vieja. Exactamente. Te llama por teléfono y dices, ahí está Alto Mando, hijo. Sí. Pues, muchachos, a mí se me hace que sí, sí tienen talento. Definitivamente, la banda suena así amarrada. El grupo está bueno, yo quiero que pasen a los cuartos de final, a ver qué dicen aquí mis compañeros. Gracias, López. Acuérdense que aquí calificamos todo. A mí sí me hizo muy, me faltó ver bailar al baterista. Sí, fíjate que tiene... Estaba asentado. Está bien, chavos, está bien, chavos, bien, bien. Pues a mí también me va a dar gusto verlos de nuevo. Pues ya están, están en cuartos de final, que tienen tres pases a favor. Gracias, gracias, gracias al público, gracias a todos. Que pasen buenos días. A estos, el Alto Mando los mandó a los cuartos de final. Ya pasaron, carnales, con una sonrisa, cuartos de finales. Pues, bendito sea Dios, gracias a Dios. A celebrar, muchachos. A celebrar. Tú nunca vas a poder ser rey de Alto Mando, o sea... Pero puedo ser rey de Altavara. Muchachos, a celebrar. A celebrar, carnales. A ver, pues. A hacer buena noche. Felicidades, felicidades.